definitivamente guau mal bajo va a tener el boombox 3 136 watts rms a batería una total locura vamos a ver lo más sádico que ha creado jbl wow chicos hasta la actualidad y no se trata de un partido se trata del boombox 3 que demencial el woofer que va a tener este producto chicos háganse la idea que el woofer es totalmente el tamaño de un charge 5 todo lo que ocupa el espacio un charge 5 va a ser el woofer de este de esta locura se tiene estimado de 80 a 100 watts rms porque el parlante cuando lo conectas a corriente va a tener como 170 watts rms de potencia una total locura ya batería 136 watts rms no chicos estamos hablando de otro nivel de sonido en el boombox 3 a continuación vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué?